Un hombre sin vida y uno más lesionado fue el saldo de un ataque a balazos en calles de la colonia La Unidad en Escobedo. Fue cerca de las 10 de la mañana de este domingo, cuando el personal del C5 recibió el reporte de dos heridos por arma de fuego sobre la calle Unidad Agraria, en su cruce con Unidad Laboral. Hasta el sitio se movilizaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes confirmaron que Omar Moncada Salazar, de 29 años, ya no contaba con signos vitales y trasladaron a Edgar Ibarra Landín a la clínica 21 del IMSS. Trascendió que eran tres los jóvenes que se encontraban al exterior del domicilio, marcado con el número 467, platicando cuando fueron atacados por un sujeto armado. Las balas alcanzaron a Moncada Salazar e Ibarra Landín, quienes cayeron inconscientes en la jardinera, mientras que la tercera persona se resguardó al interior del hogar. Del presunto se informó que vestía un pantalón de mezclilla, camisa azul y gorra negra. En el lugar de los hechos se localizaron siete casquillos, los cuales fueron resguardados por el personal de servicios periciales y criminalística. Por más de cuatro horas, la zona permaneció acordonada por elementos de la policía de proximidad. Además, agentes ministeriales entrevistaron a los familiares de la víctima. Al concluir las indagatorias, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario Lourdes Soler.